En la ciudad de Río Grande, nuestro gobernador y el gobernador de la nueva provincia de Tierra del Fuego, suscribieron el tratado por el que se crea la Universidad Federal de la Patagonia Austral. Hoy, nuestra legislatura provincial toma en consideración en el recinto su ratificación. Hoy, el Consejo Provincial de Educación Superior, reunido en lo que resulta ser su última sesión, concluye un trabajo de dos años en el que se han comprometido el esfuerzo de docentes, estudiantes y administrativos de la educación superior. Se trata de la reformulación de la estructura académica del Instituto Universitario de Santa Cruz, los planes de estudio de los nuevos ciclos básicos y de las carreras de la Universidad Federal de la Patagonia Austral. Hoy, también, reciben sus títulos y se les toma juramento a 23 nuevos empresarios del Centro de Estudios Terciarios de Río Gallegos. Todas estas cosas hemos estado haciendo al mismo tiempo. Hemos estudiado, dictado clases, hemos desarrollado proyectos de investigación, hemos discutido con la sociedad y con sus representantes políticos un proyecto útil para la región. Y lo hemos hecho desde una institución que no tiene vehículos, que tiene pocos libros, casi ningún equipamiento y que en alguna de sus unidades académicas ni siquiera tiene teléfono. Pero tuvimos capacidad de autocrítica, capacidad de trabajo, capacidad de proyecto. Decía al principio que estos varios acontecimientos coincidentes constituyen motivo de satisfacción para los andacruceños. Esto es así por dos razones. Porque esto es posible por una cantidad muy grande de personas, más de las que están reunidas aquí, más de las que aquí se podrían reunir. Y, porque aunque sea en pequeñas realizaciones, nos hemos probado nosotros mismos que somos un pueblo capaz de realizar sus sueños. Como muchos regresados, en medio de las dificultades, han concretado sus aspiraciones de formación, de la misma manera, la sociedad santacruceña ha concretado la universidad que persigue desde hace 27 años. Hemos transformado la realidad y, al hacerlo, hemos adquirido un instrumento poderoso para seguir transformándola. Que este acto sea una manera de felicitarlos a ustedes, nuevos profesionales, por su esfuerzo. Y a la sociedad de nuestra provincia, por ser capaz de realizar esta clase de sueños saludables.